¿Qué es la prisión del Combinado de Guantan? ¿Por qué esto viven hostigando? Usan los paramilitares para azucarles, crearles problemas para así alargarles su condena. Los paramilitares, Junier, López, Gamboa y Leobis, ahí no util. Estos hombres son los que realizan el trabajo sucio para la seguridad de estar en la prisión del Combinado. Osan llamar a los hermanos y a muchas personas, a mí misma, para hacer acusaciones falsas contra mi hijo Iván y otros hermanos de la oposición que se encuentran sancionados a privación de libertad por el régimen de Catrecia. ¿Usted se refiere a paramilitares? ¿Son también presos allí, que están con él, presos comunes? Pues paramilitares son presos comunes que hacen el trabajo sucio del jefe de la prisión, Mayor Modesto, de Jordi, Bolli, Castellano, jefe de orden interior y demás militares. Yo he sido testigo de los comentarios de familiares en el público por las atrocidades que están pasando sus hijos, de los mismos presos que comentan a situaciones violentas por las que ellos pasan. Es decir, ellos son atacados física y moralmente por estos paramilitares y por el jefe de orden interior de la prisión condenada de Guantanamo, Jordi, Bolli, Castellano.